¡Oh! ¡Ahúdame! 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 ¡Oh! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! Gracias, Evid, por la participación en el personal y el secretario institucional. Estamos muy agradecidos y muy honrados de que la Universidad Nacional de José. Paz pueda participar de este espacio y nos convocaron para exponer sobre los principios del derecho constitucional y la regulación del derecho constitucional y del derecho internacional en relación a la categoría de presos políticos y su diferencia con otras figuras políticas. Yo lo que les propongo es hacer una breve introducción del concepto de derecho internacional, de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, luego ver la eficacia de este derecho internacional, es decir, si aquellas promesas que nos hace este derecho son bucleas, aquella finalidad que se propone o esos objetivos son alcanzados, luego pasar sí a la conceptualización en sí de la categoría de preso político, desde las normas internacionales y su diferencia con otras, como la de preso de conciencia, refugiado político, asilado político y demás. Luego ya pasar un caso bastante paradigmático en la historia de la persecución política, que es el caso Haya de la Torre, con dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia, y luego ver qué es esto de los tratados internacionales de derechos humanos y si hay alguna utilidad o si sirven estos tratados, tan declamados pero a veces tan poco efectivos en la realidad cotidiana de nuestros pueblos. Si vamos a hacer un poco de historia del derecho internacional, tenemos que remontarnos a Roma y la división que hacían los romanos entre romanos y otros. Para los romanos había un derecho, había un conjunto de normas, había un foro, que era el Ius Civile, y para el resto de los no romanos, es decir, para los incivilizados, para los que no participaban de la civilización romana, los bárbaros, había un derecho de extranjería, un Ius Gentium. Este Ius Gentium, con la evolución histórica, llegó a reformarse, no tanto como un derecho de los enemigos o como un derecho de la guerra, sino como un derecho basal, un derecho basal de todos los pueblos y como un conjunto universal de ideas y valores. De ahí la categoría que ya planteaba Cicerón de hostes humanis generis y de los enemigos de la humanidad cuando había atentados contra esos valores universales. El problema que también se nos plantea hoy es cuáles son esos valores universales, pero sobre todo quién dispone o quién califica qué valores son universales o no. Bueno, si había un derecho para el mundo civilizado romano y un derecho para los no civilizados, no romanos, hoy también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aprobado luego de la Segunda Guerra Mundial, hace pocos años en la historia nada, también sigue hablando de principios generales de los estados civilizados. Y podemos pensar, si nosotros, en los despachos judiciales, como por ejemplo los del juez Griesa, el principio de pacta sum servanda, que implica cumplir los pactos en la forma en que fueron establecidos, no hizo pensar al juez, y ahí la sentencia, de que estaba frente a un país incivilizado que merecía ser castigado por no cumplir los pactos en la forma en que los había pactado originariamente. Fíjense que la reestructuración de pagos, la convocatoria a deudores y las formas de regular las bancarrotas comerciales están desde siempre en la historia jurídica. De hecho, nuestra Constitución prevé que el Congreso sancione una ley de bancarrotas. Pero en el concierto de naciones no existe una regulación que permita a los estados reestructurar sus deudas, honrar esos pagos, hacerlas pagables, sin condenar a sus pueblos a las miserias. Recién, hace poquitos años, y por impulso del Estado argentino, pudimos someter en Naciones Unidas un proyecto para que haya una regulación internacional que permita a los estados que han difueteado sus deudas reestructurar esos pagos, sin condenar a la miseria y a la indignidad de sus pueblos. Así que el concierto de naciones parece bastante incivilizado, bastante atrasado en sus regulaciones normativas. El derecho de gente que es la evolución siguiente del Ius Gentium es una categoría que con los años pasó a formar parte del Derecho Penal Internacional. El Derecho Penal Internacional son las normas punitivas de los crímenes abatados, principalmente lesa humanidad y crímenes de guerra. Este Derecho de Gentes fue teorizado por nuestro publicista principal, Juan Bautista Alverde, y teorizado y expuesto históricamente en nuestra Constitución de 1853, y aún antes en el proyecto de Constitución alverdeano. Hoy integra el artículo 118 de la Constitución, y anteriormente a la reforma del año 1994, el artículo 102 de la Constitución. Pero aún antes de la sanción, Alverde ya tenía claro que había un derecho que preexistía el ordenamiento constitucional nacional, y que era merecedor de tutela constitucional, y que era también fundante del orden jurídico argentino. Este Derecho de Gentes, el artículo 118, poco teorizado, fue uno de los pilares jurídicos que, son los cuales, pudimos condenar a los genocidas de nuestra última dictadura cívico-militar, a partir del año 2003, con la sanción de la ley que anuló, por insanablemente nula, la ley de obediencia, vida y punto final, y con el fuello Simón del año 2005, lo que permitió la reapertura de los juicios frenados por ese bloque de impunidad, generado por las leyes y por los posteriores indultos menemistas, y por todo el aval judicial a todas esas leyes. Entonces, precisamente este Derecho de Gentes, del artículo 118, permitió la reapertura de estos juicios y la condena de los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Es decir, acá también vemos, de modo ambivalente, como también el Derecho de Gentes, o el Derecho de Gentes constitucionalizado, también sirvió para traer un poco de justicia a nuestra patria. Y en el año 1994, ingresa un nuevo jugador que es toda la dinámica de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y sobre todo los organismos de obligación de estos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, principalmente la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. La constitucionalización de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos hizo que todo ese bagaje de normas internacionales que repudian las agresiones más abyectas a la dignidad humana puedan tener alojamiento en los estrados judiciales. Fíjense, yo hoy vengo para ver alguna diferencia de dinámica y alguna diferencia de velocidades en los procesos jurídicos. Entonces, fíjense cómo ahora esta última integración de esta Corte con los ingresos de Rossati y Rosengranz, más Lorenzetti, Highton y Maqueda, porque la Corte es un eufemismo, ¿no? La Corte son los hombres y mujeres que lo integran y los que deciden causas de trascendencia institucional y política como son todas las que llegan a la Corte. Y cómo esta Corte, aún con la constitucionalización de los tratados, se ha alejado del derecho internacional y ha promovido que genocidas como muenia queden en libertad a partir de lo que fue el fallo del 2x1 y demás. Por fuera de todo principio, elaborado por los tratados internacionales de derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe abiertamente que no sean castigados adecuadamente las ofensas más abyectas a la dignidad humana. Y abiertamente ha desautorizado la Corte Interamericana y ha dicho que la Corte Nacional vale más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos sobre la libertad de expresión. Y aún bajo la orden de la Corte Interamericana de revocar fallos de la Corte Suprema, la Corte Suprema, se repliega en el ordenamiento internacional, repudia el ordenamiento internacional de derechos humanos y abiertamente contesta que no va a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Terreno preparado y que abona también el incumplimiento de dictámenes y de informes de la Comisión Interamericana y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como por ejemplo los de Milagros Sala. Es decir, nada de esto es casual, sino que abona el terreno para un alejamiento de los principios disciplinadores, el derecho internacional, que tiene una consecuencia política inmediata en lo que hoy estamos analizando, que son los presos políticos. Todo lo anterior que les conté abona la desobediencia en casos, por ejemplo, como los de Milagros Sala. ¿Por qué tendríamos que obedecer el derecho internacional o el derecho en general? Hay muchos fundamentos de por qué obedecerlo, por qué existiría un orden imaginado al cual debiéramos obedecer y debiéramos prestarle nuestra anuencia. Pero bueno, yo me voy a centrar en dos porque precisamente es lo que queda devaluado cuando entramos al análisis del plan internacional. Podemos hablar de una tesis voluntarista de la autoviculación de raíz russoniana que dice que al obedecer la ley no hago más que obedecerme a mí mismo porque yo he participado en la formación de ese orden jurídico, en la formación de esa ley. Ya sea directamente decidiendo en la asamblea o mediante representantes elegidos por el voto popular. O podemos tener una tesis motivacional, una tesis más malévola, si se quiere, o más realista, que nos dice obedezco por miedo. Obedezco por miedo a ser sancionado. Obedezco por miedo a una sanción. Una sanción que es en la quita de un bien apreciado. Ya sea un bien económico, un patrimonio o un bien espiritual, algo como puede ser precisamente la libertad. Ahora estas dos tesis no se reflejan en el plano del derecho internacional. Primero porque es muy difícil reconocer que nosotros hemos tenido incidencia en la elaboración del ordenamiento internacional. Si escalamos en representaciones, podemos decir que, bueno, está bien, el Estado argentino, al formar parte del Concierto de Naciones, participa en la asamblea de ONU, OEA y demás, y con sus votos genera los instrumentos internacionales que disciplinan al Estado Nacional. Pero la verdad es que la cadena de mediaciones es tan amplia que el ciudadano se siente muy alejado de haber participado efectivamente en la generación de ese derecho. Por lo tanto, la autovinculación no quedaría tan reflejada. Y la sanción. El derecho internacional tiene serios problemas en hacer valer sus decisiones en los Estados Nacionales. Es decir, la eficacia del derecho internacional es muy difícil de llevar adelante porque no hay un órgano centralizado emisor de normas y de aplicación coactiva de esas normas. Precisamente les acabo de contar como abiertamente nuestra Corte decidió de eso debe ser la encancia internacional de la Corte Interamericana de Justicia en fallos que lo obligan a revocar sentencias emitidas en casos de libertad de expresión. El derecho internacional es el derecho que regula una situación anárquica, desigual y profundamente jerarquizada que es la relación que hay entre los Estados. Sabemos que en el concierto de naciones lo que menos hay es igualdad. Si bien en forma declamativa se habla de la cooperación y la coordinación internacionales lo que hay es y lo que prima es un principio de fuerza y de orden militar. Entonces, es muy difícil reconocer que el derecho internacional nos va a aportar mayor civilidad o mayor juricidad teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve. Bueno, siendo la conceptualización de lo que podemos definir como presos políticos desde las normas internacionales, podemos agarrarnos de la resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria Europea, que es un órgano creado en 1949 y que tiene una de las funciones principales en nombrar a los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y que nos dice en esta resolución, fíjense que la fecha es relativamente cercana, del año 2012, que un preso político es principalmente, o lo que nunca hay que olvidar, es que lo que primero es un preso, es alguien que está privado de quizás el bien más, uno de los bienes fundamentales que es la libertad física y ambulatoria. No es cualquier ciudadano, sino aquel ciudadano agredido en su esencia humana y atacado en uno de los bienes de mayor trascendencia que es la libertad física y ambulatoria. ¿Y por qué? Por haber pensado, por haberse expresado o por haberse asociado. Es decir, la calificación de preso político es aquel individuo privado de uno de los bienes más, de mayor jerarquía que una persona puede tener y la causa de esa privación es haber pensado, haberse expresado o haberse asociado con otros semejantes. Pero también, pero también, en la conceptualización de la Asamblea Parlamentaria Europea, también es preso político aquel que, por expresarse, por asociarse o por pensar, aún habiendo cometido un delito común, se le endurecen las condiciones de su detención precisamente por causas políticas. También cuando su apresamiento fue discriminatorio en relación a otros que estaban en la misma situación. Y también cuando el proceso, aún habiendo cometido crímenes comunes, fue flagrantemente injusto por causa de pensar, asociarse o expresarse. Pero también yo agregaría que el preso político es aquel que actuó en política y que es precisamente condenado o perseguido por haber hecho acción política o acción de gestión política. Porque si yo me pongo a pensar en causas, como por ejemplo las del dólar futuro, hay una agresión a un bien básico como la libertad por haber acción política y por haber querido dirigir al Estado en una orientación determinada, que eso es hacer política. Si vamos a los fundamentos bebelianos, el hombre político es aquel que tiene vocación de poder y que tiene vocación de incidir en la dirección del Estado de una determinada manera. Si por eso luego se es juzgado, se es encarcelado por esa acción política, también ese preso debe merecer la categoría de preso político. ¿Y qué diferencias hay con otras categorías, como el preso de conciencia? Bueno, es una categoría algo problemática que viene del fundador de Amnistía Internacional, Peter Benenson, que en el año 1961 comenzó una campaña internacional por los presos de conciencia, a los que distanciaba de los presos políticos por el no uso de la violencia. Es decir, aquellos presos que por opinar, asociarse o pensar y no habían utilizado la violencia o no haber sido promotores de acciones violentas, estaban siendo impedidos de ejercer su bien más preciado la libertad física y ambulatoria. El refugiado, el refugiado es otra categoría regulada por la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York del 67, que es aquel individuo que fuera de su país de origen, fuera de su país del cual es nacional, tiene serios temores o temores fundados de, si vuelve a su país, ser otra vez encarcelado o perseguido por opinar, asociarse o pensar. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el principio de no devolución y garantiza que el refugiado político, con la categoría de Derecho Humano, exija al Estado que lo está recibiendo que no lo devuelva al país en donde su vida o su libertad física corre peligro. El asilado, el asilado es aquel que está protegido en una misión diplomática y ahí se plantea una relación entre el Estado asilante y el Estado territorial. El Estado asilante, a partir de la Convención de Caracas de 1954, es el Estado autorizado para calificar si el delito es político o el delito es común. Es decir, si otorga el asilo es porque considera que el delito es político, que el delito es por haber opinado, pensado o haberse asociado. Además, obliga al Estado territorial a otorgar salvoconductos en caso de que el Estado territorial quiera que no continúe el asilo y que la persona salga del país. Un salvoconducto es una garantía. Una garantía de salida del Estado territorial garantizando la vida y la libertad de la persona asilada. Adiós vamos a Julian Assange, fundador de Willis. Asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, ¿no? Como sabemos. Bueno, y acá el caso de Víctor Raúl Ayala Torre. Víctor Raúl Ayala Torre, seguramente todos lo conocemos, fue el fundador de, y uno de los políticos de mayor trayectoria en el Perú, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, que en el año 1948, luego del golpe militar del general Odría, y a causa de la ilegalización del APRA y de la orden de captura de Víctor Raya de la Torre y de otros dirigentes apristas, solicita asilo en la embajada colombiana en Lima, y la particularidad de que el caso generó dos fallos muy paradigmáticos en la historia del derecho internacional de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué fue lo que aportó esta jurisprudencia? Aportó algo novedoso y una garantía para el asilado político. Porque en el primer fallo, hubo dos, en la Corte Internacional de Justicia, en el primer fallo la Corte reconoció o dispuso que el asilo político a Ayala Torre había sido en violación al Tratado de La Habana de 1924. Es decir, el asilo que había concedido la legación diplomática de Colombia no era legal. No se adecuaban las normas del derecho internacional. Cuando Perú pide la ejecución de ese laudo, de esa sentencia, Colombia no entrega al asilado. Entonces Perú pide un segundo pronunciamiento de la Corte, y es ahí la Corte Internacional de Justicia la que le dice si bien el asilo fue ilegal, el modo de que ese asilo termine no es con la entrega de Víctor Raúl Ayala Torre a la dictadura del general Odría. Más bien todo lo contrario. El asilo termina con la obligación del Estado peruano de otorgarle un salvoconducto y es decir que en el año 1954, Ayala Torre, emigra del Perú bajo un salvoconducto propiciado por este segundo fallo del asilo. Es decir, la ilegalidad del asilo, ni aún un asilo ilegal, produce que deba entregarse a los leones o al Estado territorial que persigue por razones políticas al asilado. Ni aún el asilo legal obliga a la devolución de las autoridades del Estado territorial del asilado diplomático. Bien. Y entonces para ir terminando. Vemos que el derecho internacional va y viene, ¿no? Que bajo las normas del derecho internacional, nosotros hablamos de derechos humanos o de tratados internacionales, derechos humanos, sino también el derecho internacional está compuesto por el derecho internacional económico, por las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, por los pactos, tratados y convenciones con los organismos multilaterales de crédito, el PMI y demás, también por tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, y hemos firmado unos cuantos y aún están vigentes, decenas y decenas, que plantean la paradoja de pensar que somos iguales o que tenemos la misma potencialidad de invertir y de generar hechos económicos que países como Estados Unidos o Estados Europeos de importancia económica muchísimo mayor, por supuesto. Eso también es derecho internacional. Y nuestra Constitución dice que todo ese derecho internacional es mayor jerárquicamente o vale más o de lo que van a nuestras leyes de la Nación. Entonces, este derecho internacional tampoco es garantía de mayor marismo, de mayor protección a la dignidad de la persona, sino que hay que ver, hay que usarlo. Y hay que usarlo popularmente. Es decir, la Constitución y el derecho internacional en sí no dicen nada. No hay nada en la Constitución que surja claramente, que surja de modo transparente. Más bien las normas son opacas y esa opacidad es la que hace que la tarea principal sea la del intérprete, la del intérprete constitucional. Y si hay algo que deberíamos aprender, que el mismo lenguaje de los derechos fue y es un lenguaje liberal de los derechos. Un lenguaje primero que hace de los derechos una atribución individual y no colectiva y que deposita una confianza totalmente injustificada en el Departamento Estatal con menores credenciales democráticas que es el Departamento Judicial. Es decir, un derecho liberal, individual y ejecutado principalmente por órganos refractarios a la democracia como el Poder Judicial. Es este esquema del derecho el que deberíamos pensar revertir. Hoy, lo hablamos con los compañeros del panel antes de empezar las jornadas, el monopolio de la interpretación constitucional está en dos grandes corporaciones y fue expropiado al pueblo. En la corporación de empresas comerciales de tráfico de informaciones, que fue místicamente llamada medios de comunicación, y en la corporación de una clase de funcionariado público, que es la de los jueces y fiscales, que fue místicamente llamada la justicia. Ese monopolio de la interpretación constitucional hace que el derecho internacional y la constitución sea un poco atractivo para el pueblo. Ahora, si nosotros pensamos que también es el pueblo el que da sentido constitucional en sus luchas, en sus movilizaciones, en sus expresiones artísticas, vamos a encontrar en la constitución un producto atrayente y un producto que nos puede seducir mucho más. Yo digo, la Corte Suprema de Justicia monopoliza el sentido constitucional y dice Muiña debe quedar libre. El pueblo al otro día, miles y miles de personas en las principales ciudades del país, dijeron, la constitución dice otra cosa. El tema es que el monopolio de la interpretación, el que gana en esa jerarquía interpretativa de la justicia, y no el pueblo que inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema se manifestó en un sentido constitucional totalmente opuesto a la Corte. En una expresión callejera de lucha y de resistencia que involucró a miles y miles de compatriotas. Por lo tanto, la invitación como abogado, como jurista, es pensarnos más como artífices de una interpretación constitucional y del derecho internacional que haga desaparecer o que coloque en primer plano las interpretaciones de nuestro pueblo, que haga de la Constitución un elemento apropiado por nuestro pueblo y expropiado a esas dos grandes corporaciones que hoy lo monopolizan. Yo quiero mandar personal e institucionalmente un fuerte abrazo fraterno a los familiares de los presos políticos y agradecerte, Judit, la invitación y la calidez con que has preparado esta jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.